¡A la cama, a la cama, loco! Orgasmos, cucharitas y desayunos. Porque está científicamente comprobado que tirar es rico para las alumnas. Cuando te hablo fuerte y claro, te estoy retando. Sí, poca. Te reto a tener una aventura sin igual con una mujer sin igual. Aprovecha el calor de la piel que quiere dormir contigo. Como alguien que sabe que la vida es un milagro y el amor es un mago que lo posibilita. Puedo prometer un proca respeto. No te llamaré gordo, ni chanchi, ni matacopuliao, ni ahueonao, ni el anto maldito. Con el conche de tu madre prefiero no comprometerme. ¿Es posible que susurre uno cuando esté dando la vuelta para irme? ¿O que se me escape uno descontrolado cuando me esté yendo? Por acá lo único que se pide con tenacidad infinita es que te limes las garras. Puedo arroes, un abrazo para ella.